Tamara Sepúlveda, guía de turismo de acá de la ciudad de Cutralcó, trabajas en este sector de turismo. En este caso, ¿cómo vienen trabajando ustedes? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Y hay novedades también sobre el código QR? Sí, bueno, en principio felicitar a todos mis colegas guías de turismo, recordarle que hoy es el día internacional del guía de turismo, es algo muy reciente, porque desde 1990 es que se celebra esto, y bueno, y poner en valor la actividad que hacemos los guías, que es potenciar y promover todo nuestro patrimonio, cultura e historia, que es un poquito de lo que venimos trabajando acá desde la dirección de turismo, con circuitos turísticos, circuitos de naturaleza, poniendo en valor aquellos prestadores de servicio, todo lo que hace a que, bueno, que esta actividad funcione, y por qué no, mostrar nuestra ciudad al mundo, como siempre decimos con Yami, que le mandamos un fuerte beso. Bueno, y como decís vos, con esto también, amigarnos con la tecnología, estamos implementando lo que es el código QR, el código QR es de cualquier celular, digamos que tenga la aplicación, si no la pueden descargar, pueden ver ya sea la sala de dioramas, que es única en Latinoamérica, que también los invitamos para aquellos que no la conocen o quieren volver a verla, a visitarnos acá, y si no, desde la comodidad de su casa, verlos desde el celular. Eso también lo hacemos con nuestra página de YouTube, Instagram, Facebook, todos salimos como Dirección de Turismo Cutralco. Bien, ¿hay novedades para la Dirección de Turismo, ya sea en este nuevo año 2022? Sí, queremos seguir con el City Tour que estamos haciendo, donde también se muestra nuestros atractivos, la historia de nuestra ciudad, el año pasado lo hicimos con instituciones educativas, este año queremos hacerlo para público en general, es algo que estamos proyectando, y también sumarle otros circuitos, por qué no, actividades como senderismo, trekking, avistaje de aves y demás, por eso la idea también es trabajar en conjunto con otros colegas. Y en cuanto a la sala de dioramas, bueno, a partir de este año se empezó a cobrar, tiene un costo local de 60 pesos y 180 para el que es de otras localidades o el resto del país. Y estamos implementando lo que es Mercado Pago, así que bueno, eso prontito va a estar como otro servicio también para mejorar y bueno, todo el tiempo pensando en el turista y aquellos visitantes. Toma, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.